12, 4, 5 ¿Tiene más vecinos? ¿Salió? ¿Ya salió? ¿Ya salió? 24, 2, 5, Rosana, 24, 2 Vienen 11, 2, 5 11, 2, 5, ahí lo que se llama El de amarillo es superturco ¿Ah, superturco? Sí Superturco El de amarillo es superturco ¿Qué va adelante es superturco? Superturco 22, 1, continuo Sí, te pasó